El participante de la bala fija ha participado en la Campeonato Mundial de América 2013 en anillo 2014, seleccionado mexicano en la universidad en los Juegos Mundiales Universitarios de Kazán el año pasado en Rusia. Él es, en la bala fija por México, Kevin Serra. El participante de la bala fija ha participado en Rusia. El participante de la bala fija ha participado en Rusia.